¿Qué onda? ¿Qué transasos? ¿Cómo les va? Muchos hemos visto podcast, yo los he visto, donde les plantean una idea innovadora acerca de una nave espacial, pero orgánica. Entonces esto pareciera muy descabellado, pero realmente sí es innovadora. Vamos a checar lo siguiente. Seguramente han visto muchos podcasts de E.T. donde les dan la idea innovadora de una nave orgánica. Pues esto no es nada nuevo realmente. Recordemos que la milicia de Thanos usaba este tipo de naves como las naves de batalla, pero hay una referencia aún más antigua que esto, el personaje de Star-Lord. Su nave era una nave precisamente de este tipo, una nave orgánica. Incluso esta nave era muy celosa, o sea que no se dejaba pilotar por cualquiera. Eso solo se vio en los cómics, o sea que no cualquiera sabe de este dato, excepto por los expertos en cómics y los amantes de los cómics, ya que no se vio en televisión o en el cine hasta antes de los 2000. Pero hay una serie que si cuando viste los Guardianes de la Galaxia y dijiste, esta historia ya me la vi, es porque tu mente estaba enlazándote a esta serie de antaño llamada Farscape. Para mí es innegable que James Gunn se inspiró en esta serie para crear a sus Guardianes de la Galaxia. Y si él dice que no, claro que sí, pinche mentiroso. Pues eso no es del todo exacto. En la historia hay muchas coincidencias. Un ser femenino telépata, un capitán terrícola que por azar del destino anda vagando por la galaxia, un grupo que se formó de forajidos y ex convictos, y además entre otras coincidencias. Pero lo paradójico es que la nave de GAM, o sea la que creó GAM para los Guardianes, esa nave no es orgánica. Y eso está muy raro. Cuando era el único elemento original de la historia de Marvel. Pero bueno, continuemos. Farscape es una serie de televisión de ciencia ficción australiano gringa producida originalmente para Nine Network. Se estrenó ahí en Gringolandia, en Sci-Fi. el 19 de marzo de 1999. Pero veamos ahora lo que es la descripción de lo que es la serie. Farscape presenta un conjunto diverso de personajes que inicialmente escapan de autoridades corruptas en la forma de una organización militarista llamada Peacekeepers. Los protagonistas viven dentro de una gran nave biomecánica llamada Moya, que es una entidad viviente. En el primer episodio se les une el personaje principal John Crixton, un astronauta estadounidense moderno que accidentalmente cae en un agujero de gusano cerca de la Tierra durante un vuelo espacial experimental. El mismo día, Moya recoge a otro extraño, una pacificadora llamada Erin Son. A pesar de sus mejores intenciones, John se hace de enemigos, siendo el principal un tipo llamado Scorpius. Y un comentario muy importante de esta serie y sobre la nave. O sea, la nave es una entidad viviente y tan tan es un ser vivo que esta nave procrea a otra nave. O sea, es una nave macho y obviamente Moya es hembra. Pero, ¿qué pasa? Moya es una nave que no tiene armas. Es una nave que está hecha como para la exploración. Y en cambio, su producto, o sea, su hijo, es un macho como todo macho, es agresivo. Pero aparte de agresivo, tiene en su interior armas. Y al parecer, después a su hijo lo captura Scorpius. Entonces, al final, bueno, después se hacen como que enemigos, madre e hijo. Y también, otro dato interesante de esta serie es que el piloto es un ser que se fusiona biológicamente con la nave. James Gunn debió haberse inspirado en esta serie. Y me parece que sí. Él una vez declaró que sí, era fan de la serie. Veamos los personajes a continuación. Y bueno, como primer punto tenemos a John Christon. Este es un astronauta de la Tierra actual. Al comienzo de la serie, un vuelo de prueba que involucra una nave espacial experimental de su propio diseño llamada Farscape 1. Algo sale mal, entonces impulsa a John a través de un agujero de gusano hacia una parte distante del universo. Rápidamente entra en conflicto con los agentes de paz y es recuperado por la tripulación. de la nave Moya que esta es una nave viviente. A Erinson este es un oficial renegada de las fuerzas de paz. Al comienzo de la serie la despojan de su rango y la condenan a muerte por pasar demasiado tiempo cerca de un ser contaminado. Es decir, culturalmente, no biológicamente. Esta decisión se respalda aún más después de que ella protege a John. Entrenada como soldado desde su nacimiento inicialmente parece carecer de emociones o empatía. Su separación de las fuerzas de paz le permite a Erin descubrir su naturaleza compasiva. Hay otro tipo que se llama Ka de Argo un guerrero luxano de mal genio y de impresionante estatura. Las fuerzas de paz lo encarcelaron por matar a su esposa delito por el que fue condenado falsamente. Lleva un arma llamada Walta Blade una espada capaz de transformarse en un rifle O Sota San espero pronunciarlo bien. Disculpen ustedes. Una mujer calva de piel azul que pertenece a una especie de planta llamada Delvians San que alguna vez fue sacerdotisa de su orden religiosa asesinó a su amante después de descubrir que era un colaborador de los pacificadores considerada anarquista por sus captores fue encarcelada junto con de Argo y Reigel como otros miembros de su especie San es empática puede compartir unidad con otros seres o sea dos mentes en un cuerpo pueden compartir pensamientos sensaciones entre otras cosas y además como Pau es capaz de compartir el dolor con otro ser ya es como Afrodita simpatizante o amante de la paz y el amor y todo para ella es por la paz y el amor porque en este mundo siempre debe reinar la paz y el amor Moya Moya es un leviatán la quinta generación de estas naves vivientes nació en libertad y fue capturada por una orden que se llama Leviatán Hunters y después fue vendida a las fuerzas de paz para que la usaran como transporte carcelario ya que ella no tenía arma es una nave grande y poderosa en comunicación y cuidado con con este piloto la enorme entidad viviente que está fusionada simbióticamente con este tipo el piloto Moya se ha adaptado a sus nuevos habitantes y ha podido confiar en ellos lo suficiente como para convertirse en su hogar es decir Moya está consciente de quienes la habitan o quienes están en su interior al igual que el piloto o pilot está ansiosa por servir a su tripulación o sea es consciente de la causa pero no a expensas de su propia agenda sin embargo sus instintos naturales de proteger toda la vida anulan su miedo personal al dolor y al sufrimiento a dominar Rhaegel en 16avo y bueno esta es una criatura diminuta que una vez fue gobernante del imperio ineriano su traidor primo lo depuso y lo entregó a las fuerzas de paz Rhaegel es uno de los dos personajes títeres que aparecen regularmente en Farscape cuando está nervioso Rhaegel flatula Helio lo que a menudo provoca que sus molestos compañeros de la tripulación se quejen con voces agudas estas voces chistosas y tenemos a Pilot o piloto él es una criatura de múltiples extremidades que actúan como piloto de la nave está biológicamente conectado al sistema nervioso de Moya y también sirve como su voz para la tripulación tenemos también a Chiana ella es una nevari una especie de piel gris azul cuya sociedad está fuertemente reglamentada por un organismo gubernamental llamado el establecimiento la naturaleza rebelde de Chiana la convirtió en una de las principales candidatas a la reprogramación tenemos al personaje Stark un estiquera una subraza especializada de Banik que John encontró por primera vez al final de la primera temporada Stark lleva una media máscara atada a su cabeza con dos sevillas de un metal no identificado que cubre un área incorpórea que brilla de color naranja oscuro cuando se descubre en el lado derecho de su cara solo revela su rostro cuando le quita el dolor a alguien o cruza un alma ayudando o consolando a una persona antes de su muerte también está mentalmente desequilibrado un rasgo que pone de nervios a muchos ahí en la tripulación tenemos a Bielar Kreis el antagonista inicial de la serie un capitán pacificador que caza implacablemente a Moya y a su tripulación también por supuesto lo impulsa la muerte de su hermano un piloto de merodeador que chocó accidentalmente con la nave de John cuando salió del agujero de gusano al final de la primera temporada Kreis es usurpado por Scorpius Kreis se vincula mentalmente con Palin la descendencia de Moya y se convierte en una especie de aliado de la tripulación en temporadas posteriores y tenemos a Scorpius comandante supremo de las fuerzas de paz Scorpius es un híbrido creado a partir del apareamiento forzado de una mujer Sebastián de apariencia humana y un macho reptil Skarran está obsesionado con extraer el secreto de la tecnología de los agujeros de gusano de John creyendo que es crucial para una guerra inevitable entre las razas Peacekeeper y Skarran y esto es la historia de esta serie lo cual es casi una calca copia de los Guardianes de la Galaxia o al revés los Guardianes de la Galaxia es una copia de esta serie pero a la vez la serie toma referencias de algunos cómics entonces yo creo que por eso nadie demandó a nadie por plagio porque entonces empiezan a salir los históricos como la nave de Star-Lord van a decir no es que tú tomaste el dato de la nave de Star-Lord para crear tu nave moya y entonces desde ahí ya se cae el rollo del plagio y bueno que les pareció todo verdad que esto no es tan innovador se ha presentado desde mucho tiempo atrás en los cómics y se ha presentado en televisión la primera vez que yo tuve la referencia de esto fue en 1999 con esta serie y bueno fue una serie que me super encantó incluso podemos ver la nave que sale en la película que aparentemente es un ovni pero realmente es un organismo vivo y también vimos las referencias en la película de Avengers me parece de las naves de Thanos donde vemos que son naves militares pero son tipo orgánicas entonces últimamente se han descrito en estos podcasts donde hablan de que esto existe que las naves son orgánicas que son naves vivientes y que son tipo alguna tipo fusión orgánica con tecnología pero esto es una idea muy innovadora al menos para mi porque a mi me gustan estos tipos de programas yo si los veo si los escucho por lo que digo si también les puedo traer un resumen de la serie lo iba a hacer ahorita pero iba a hacer un video muy extenso pero si quieren un video si quieren un resumen de cada temporada se los puedo hacer ahora si adiós un video Gracias.